Mh, no te reforzaste Hay casca el exploté los de atrás, el de túnel, y los dos de punta Ahí está Jäger, Jäger está ahí, Jäger está ahí, está aquí Aquí, aquí detrás Oh Por pendejo Oh no 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 Ok, no sé quién está por ahí, Prevenchon Ok, no sé quién está por ahí, Prevenchon En Open Area, ok En Open Area, ok Yo estoy piquiendo para allá, pero vamos a ver Prevenchon, tiene el Bridge in Charge Prevenchon, ¿dónde tú vas? Ay dios lo van de Este es mal carajo, ya la maté Ya van dos Este es mal carajo Vamos, vamos, entren, entren No hay cartón, fuera ahí, yo lo puedo ya, yo lo puedo ya A la cartón, ¿verdad? Ahí está ¿Quién me estaba llamando?